Avanza Informativo Itagüí Gracias por acompañarnos una vez más en el Avanza Informativo Itagüí. Bienvenidos. La seguridad es compromiso de todos. Veamos unos tips para el momento de retirar dinero de los cajeros electrónicos. El día de hoy para la comunidad de Itagüí queremos darle unos tips acerca de la utilización de los cajeros electrónicos. Lo primero que debemos tener en cuenta al acercarnos a los cajeros electrónicos es verificar el chuter o dispositivo donde se entrega el dinero en el cual se debe verificar que no haya ningún elemento extraño. Posteriormente verificar aquí en el teclado, mirar lateralmente que no se encuentre ningún objeto extraño como cámaras o de pronto cintas donde puedan coger sus huellas dactilares. O poder establecer cuál es el patrón de clave que ustedes a continuación digitarán al momento de realizar las transacciones. Seguidamente es muy importante y la recomendación que quiero dar hoy es que no acepten ayuda de personas extrañas en los cajeros electrónicos. Solamente de personas identificadas con los uniformes y carnet de la entidad bancaria a la cual pertenece el banco. Esto debido a que en los últimos meses se nos viene desbordando la criminalidad en cuanto a la modalidad utilizada como cambiazo de tarjeta. ¿En qué consiste este modus operandi? Este modus operandi consiste en que los delincuentes abordan a las personas inexpertas entre jóvenes y adultos mayores de edad. Una vez estas personas se disponen a retirarse del cajero, los delincuentes llegan y oprimen alguna de estas teclas laterales, lo cual activa el dispositivo electrónico o cajero, indicándole al ciudadano que ha dejado su transacción abierta. A lo que el ciudadano se devuelve, trata de cerrar la transacción, pero como se siente confundido, estas personas le ofrecen su ayuda, indicándole que debe ingresar nuevamente su tarjeta al dispositivo electrónico y digitar su número de clave. A estas personas hacer esto, le dicen a estos delincuentes que la transacción no ha sido cancelada todavía, a lo que le ofrecen su ayuda. Posteriormente, toman la tarjeta del ciudadano y en un descuido del ciudadano, ocultándola con su cuerpo, le hacen el cambio de la tarjeta por una igual o similar de la misma entidad bancaria, a lo que el ciudadano recibe la tarjeta, cierra la transacción y se retira del cajero. Seguidamente, estos delincuentes, al tener su tarjeta y su clave, proceden a desocupar las cuentas bancarias. La Secretaría de Participación Ciudadana viene realizando gestiones en pro de las comunidades más vulnerables. Veamos. La Secretaría de Participación Ciudadana, en convenio con la empresa privada, logró gestionar una entrega de ensures para las poblaciones más vulnerables del municipio, acompañándolos en este momento tan importante del COVID. Con estas ayudas, queremos reiterar el acompañamiento de la Secretaría de Participación Ciudadana a todas las comunidades. Gracias por habernos acompañado una vez más en el avance informativo Itagüí. Recuerde seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, donde aparecemos como Alcaldía de Itagüí. Mañana tendremos para ustedes más información. Esto ha sido Avance Informativo Itagüí. Espere más noticias. abone ol Gracias por ver el video